Listo. ¿Cómo les va? Buenas noches. Gracias por conectarse. Vamos a continuar ahora haciendo algunos ejercicios con mosaicos y con simetrías. Aquí les presento algunos de los mosaicos que se pueden ir realizando. Si ustedes van encontrando en internet van a ver alguna variedad de mosaicos que se pueden ir realizando y que van a tener efectos muy simpáticos. Vamos a realizar nosotros, a intentar realizar este mosaico. Para lo cual voy a definir dos, voy a crearme un polígono, un polígono regular. De cuatro lados. Una vez que tengo este polígono, voy a trazar una recta paralela. A la base del polígono, a una cierta altura. Un poco menor que un cuadrado. Y voy a trazar los dos segmentos de red que unen a las diagonales. Voy a trazar un segmento entre las dos diagonales para obtener algunos puntos de cruce. Voy a obtener el punto de intersección de la horizontal con el segmento y el punto central. Vamos a eliminar todo lo que son la nomenclatura en los puntos. Voy a quitar las etiquetas. Y voy a quitar los puntos. Que si lo vamos a dejar. Vamos a quitar los segmentos de recta también. Voy a quitarles las etiquetas. Y voy a quitar los segmentos para que no me estorben en mi gráfico. Y vamos a quitar aquí la etiqueta. Perfecto. Estos puntos de acá también. Le vamos a quitar la etiqueta. Incluso para que no me estorbe le voy a quitar el objeto. Tenemos ya ahí el un... Cuadra, el un polígono. Voy a trazar otro. Entre estos dos puntos que encontramos. Y de cuatro lados también. A estos dos polígonos. Le voy a dar propiedades. Y le vamos a cambiar el color. Vamos a colocar los márgenes azul. Y le vamos a quitar toda la opacidad. Entonces ahí está con el uno. Vamos a hacer... Lo mismo con... El otro... Polígono. Vamos a colocar... De esta manera. Tenemos ya el polígono dos. En este polígono le voy a quitar... La etiqueta. Listo. Vamos en la vista gráfica. Al principio utilicé la cuadrícula y el eje de coordenadas. Ahora me van a estorbar. Entonces les voy a quitar. Tengo un segmento de recta aquí. Que no me interesa que se muestre el objeto. Sí. Tengo acá una recta. Que tampoco quiero que se muestre siquiera el objeto. Listo. Tenemos ahí algunos puntos. De hecho... A estos puntos podríamos... Quitarles a que no se vean como... Puntos. Al punto central todavía lo vamos a dejar. Y vamos a quitar... Los dos objetos. Y voy a quitar el chat para que puedan... Concentrarse. Vamos a moverle... De mejor forma en la pantalla. Y... Voy ahora... A utilizar mi simetría axial... Para... Rotar mi objeto... Alrededor de un punto. Entonces... Como objeto voy a seleccionar... Los dos cuadrados... Y el punto va a ser... El punto central. Y vamos a girarle 45 grados. Listo. Algo que me interesa... Y para esto era este punto de aquí... Es que... El cruce... De estas dos líneas sea... Es decir... Este vértice coincida con esta... Línea. Para que mi gráfico quede... Mejor. Entonces le voy a acercar un poco. Como ven está bastante bien. Hay una pequeña diferencia... Mínima. Si yo le muevo esto... Para abajo... Para arriba... Voy a lograr... Y... Perfecto. Listo. Vamos a volver... A alejar... Y vamos a trasladar nuestro... Objeto. Por el momento yo creo que... Ya vamos con buen camino. Vamos por buen camino. Estos puntos de aquí... Ya no me van a servir... Entonces... Les voy a quitar... Para que no me estorben... Ni trazo. Como ven... ¿Qué era lo que queríamos hacer? Queremos llegar a esta figura. ¿Sí? Ya pueden ir viendo que tenemos... Casi, casi... Nuestro cuadrado. Le voy a dejar aquí... Para que me ayude... En el trazo. Esa es la figura a la que debemos llegar. Entonces... Tengo ahí el punto... Perfecto. Vamos a ir trazando... Vamos a ir buscando algunos puntos. Desapareció mi figura. A ver si me permite... Dejarlos. Necesitar... Vamos a necesitar algunos puntos. Este punto... Este... Acá... Voy señalando estos puntos por donde voy a construir mi polígono. Ahora vamos a trazar un polígono que vaya por estos puntos. Vamos a irnos a propiedades. Va a ser de color negro y completamente opaco. Luego tenemos los puntos que hemos señalado. Los nuevos puntos. En este caso... No me interesa mostrar los objetos. Si quieren pueden hacer esto al finalizar. Si no... Podemos ir... Ocultando... Todos los puntos. Voy quitando los objetos. Igual... Voy quitando los... Segmentos. Listo. Tenemos nuestro primer... Nuestro primer lado. Siguiente lado va... Aquí cometimos ya un error. Porque tenía que ir solo hasta aquí. No hasta acá. ¿Sí? Entonces... Tenemos que rectificar ese error. Perfecto. Vamos a regresar. Nos va a tocar repetir. Listo. Y volvemos a rectificar los puntos. Los puntos serían... Este y este. Estamos viendo la figura a la que tengo que llegar. Aquí llego justo hasta este vértice. Perfecto. Listo. Entonces... Mis puntos van a ser estos. Y por el otro lado, si quiero avanzar... Voy a tener estos siguientes puntos. Este, este... Y esto. Perfecto. Voy a ver si trabajo de una vez con los dos para recuperar el tiempo. Ahí está el un polígono. Acá está el otro. Listo. Entonces... Vamos a señalar... Todos los puntos. Vamos a quitar desde el objeto. Vamos a no mostrar acá los objetos. Listo. Y ahora sí vamos... Con los dos. Vamos a ver si podemos trabajar con las propiedades de los dos simultáneamente. A ponerles en color negro. Listo. Ahí ya se está pareciendo más... A la figura que debemos lograr. Siguiente paso... Es realizar... La misma configuración en la parte inferior. Entonces seleccionamos el punto. Vamos a ver... Este es del un lado. Y este tendría que ser el otro lado. Bien. Y hasta acá. Perfecto. Volvemos a hacer el mismo trazo. Listo. Y volvemos a hacer... Exactamente lo mismo que... Habíamos hecho antes. Es decir... Si le damos los puntos... Exponemos que no se muestre ni el objeto. En este caso lo mismo. Bien. Bien. Listo. Vamos a señalar los dos nuevos polígonos. Nos vamos a herramientas y vamos realizando el mismo proceso. Como ven, casi casi hemos llegado a la misma figura, ¿cierto? Que aquí tengo líneas que no deben aparecer, en esta parte, en esta parte, acá y acá. Si ustedes se fijan, todas estas líneas corresponden a los dos primeros polígonos que trazamos. Entonces, vamos a irnos al polígono 1, a propiedades, vamos a cambiarle por blanco. Listo. Creo que ahí está todo. Y luego nos vamos al polígono 2, propiedades, en blanco. Y hemos llegado a reproducir la figura que nos habíamos propuesto. Como ven, es muy fácil, utilizamos simetría que nos quede algo parecido. En este caso, simetría por un punto central. Y ya tengo la figura realizada. Luego, si quiero reproducir esta figura como un mosaico. Como ven, nos salió bastante igual. Bastante parecida. Voy a alejarla un poco. Y si quiero, puedo utilizar el concepto de simetría central. Seleccionar el objeto. Y seleccionar uno de los vértices. Y de esta manera, ir obteniendo una reproducción de este mosaico. Si quiero, podría utilizar lo mismo. Y obtener otras figuras. En este caso, si me fue desplazada. Acá señalo. Y el vértice. Listo. De esta manera, puedo ir realizando diferentes reproducciones. ¿Sí? Y completar un mosaico total. Vamos a guardar este ejercicio. Como mosaico cuadrados. Y procedemos a hacer un nuevo ejercicio. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Está claro? ¿Sí? Si no tienen preguntas, vamos a hacer un nuevo ejercicio. En el cual vamos a trabajar con conceptos de secuencias y traslados. Entonces, para este nuevo ejercicio. Voy a comenzar con la vista gráfica. Voy a quitarle al eje de coordenadas. Voy a poner mi cuadrícula. No le voy a quitar la cuadrícula porque quiero que vean una cosa. Voy botón derecho. De vista gráfica. Me voy a propiedades de la vista gráfica. A cuadrícula. A cuadrícula. Y en vez de utilizar cartesiano, voy a utilizar isométrico esta vez. Seleccionamos y vemos que no me aparece nada. Y es porque no tenemos seleccionada la cuadrícula. Cuando la selecciono, ya no me sale cartesiana, sino isométrica. Vamos a trazar aquí un punto. En esta esquina. Uno, dos, tres. Otro punto. Uno, dos, tres. Otro punto. Listo. Voy a señalar estos tres puntos. Me voy a ir a propiedades. Les voy a quitar la etiqueta. Les vamos a cambiar de color. Voy a utilizar un color naranja. Y en el estilo le voy a poner solo de dos unidades. Estos son muy pequeños. Pongámosle tres unidades. Listo. No están tan grandes como estaban. Vamos ahora a trazar un vector que va desde el primer punto al segundo. Y un vector que va desde el primer punto al tercero. Los nombres de estos vectores son U y B. Estos vectores no me interesan mostrarlos. Entonces lo vamos a dejar de esta manera. Ahora voy a trazar más puntos en cada una de las líneas. que unirían los tres puntos iniciales. A estos nueve puntos les vamos igual a cambiar de color. Y les vamos a quitar las etiquetas. Vamos a ir a propiedades sin color. Vamos a poner el mismo color naranja. Y en estilo le vamos a bajar de cinco a tres. Vamos a ver cómo quedó. Después es que le bajamos a dos nomás. Se diferencien de los originales. Entonces hasta aquí no tenemos ninguna novedad. Hemos realizado el este triángulo y voy a trazar un polígono que una todos los puntos. Voy a trazar un polígono que una todos los puntos igual a este polígono le vamos a cambiar de color. Tenemos el polígono. Voy a irnos a propiedades. Voy a cambiar el nombre también. pol. Pol nada más. El color le vamos a poner color naranja y le vamos a subir a 50. La opacidad. Listo. Tenemos este nuevo conjunto. Tengo ahí unos puntos que me están apareciendo. que no son puntos son segmentos. Les vamos a eliminar el nombre nada más. Entonces señalamos y les quitamos la etiqueta. Perfecto. Hasta aquí está todo igual que antes. Ahora vamos a hacer una nueva a utilizar un par de herramientas nuevas. Nos vamos a ir a vista y vamos a ver vista gráfica 2. La primera oportunidad que utilizamos esta herramienta. Nos vamos a extender. Nos seleccionamos sobre la vista gráfica 1. Desplazamos el triángulo para tener mayor espacio. Nos vamos a vista gráfica 2 y desplazamos y desplazamos las coordenadas en vista gráfica 2. No me interesa tener el eje de coordenadas. Entonces lo quito y tampoco me interesa tener la cuadrícula. De hecho, si la coloco sería cuadrícula cartesiana porque no hemos realizado ningún cambio. La voy a quitar y vamos ahora a generar en la vista gráfica 1 un deslizador. Tomen en cuenta en qué vista estoy trabajando porque esto es muy importante en el momento de resolver el ejercicio. Vamos a colocar un deslizador. A este deslizador le voy a llamar M. voy a darle un valor inicial de 1 un valor final de 30 y un incremento de 1. Voy a irme al deslizador lo vamos a fijar horizontalmente pero que no ocupe sino solo 150 píxeles. Listo. Entonces tenemos ya el deslizador y nos ve que se mueve de 1 hasta 30. Entonces vamos a ir a la vista 2 vamos a generar una secuencia L1 que va a ser igual a secuencia abro corchetes y vamos aquí a traslada abro corchetes y que es lo que quiero trasladar quiero trasladar mi polinomio pol como le habíamos puesto el nombre pol acá arriba si vamos a trasladar el polinomio en función de que del vector u del vector que tengo acá u multiplicado por una variable i esta variable i va a tener un valor que vaya de menos m hasta m y esa sería mi expresión esperen un momento que tengo algo que no está correcto desde i desde menos m a m listo era fuera del porchete las variables si ustedes ven que sucedió en la vista gráfica 2 se trasladó mi triángulo inicial por cuanto desde menos m desde menos 1 y yo tengo mi triángulo original se hubiera trasladado una sola vez pero como se traslada desde menos 1 se traslada desde menos 1 hasta m 1 entonces por eso se reproducen tres veces ¿qué pasa? ahora si es que yo modifico el valor de m tomen en cuenta lo que sucede en la vista gráfica 2 comienza a aparecerme más triángulos si yo me voy acá a la vista gráfica 2 y pongo alejar voy a ver que tengo una secuencia mayor de triángulos si regresamos a la vista gráfica 1 y nos vamos a m podemos ver cómo disminuye y cómo va aumentando el valor de m te voy a sentir dando cuenta que lo que queremos hacer es crear un mosaico así que esto nos va a servir para crear un mosaico volvemos a irnos a la vista gráfica 2 y vamos a crear otra lista otro desplazamiento aquí le llamamos L2 este desplazamiento L2 va a ser igual a secuencia abro corchetes vamos a trasladar también abro corchetes que vamos a trasladar ya no voy a trasladar poli 1 sino que ahora voy a trasladar L1 porque vector por B que era el otro vector que habíamos construido al inicio del ejercicio multiplicado por mi variable y y va a tomar valores desde menos m hasta m exactamente lo mismo que hicimos en el caso anterior y como vemos ya me aparece toda una grilla de los elementos que tengo si me voy a la vista gráfica 2 y acercamos un poco vamos a fijarnos en una cosa que es bastante interesante si me aparece los triángulos del centro más oscuros esto es porque estoy viendo el objeto L1 si le quitamos al objeto L1 desaparece fíjense que cuando pongo visible el objeto L1 en la vista 2 aparecen más intensos los triángulos para que todos los triángulos sean similares les quitamos a L1 a estos triángulos los voy a cambiar de color tomen en cuenta que las propiedades de L1 triángulo en la una vista gráfica no tienen nada que ver con las propiedades del otro triángulo nos vamos a propiedades seleccionamos color azul y le pongo igual que en el caso anterior 50% de opacidad los tamaños son los mismos tamaños sino que una vista está alejada y la otra está acercada entonces aquí las vamos acercando más y ustedes van a ver que puedo llegar a tener exactamente el mismo tamaño de triángulos ahora vamos a hacer una cosa que es bastante interesante voy a modificar los puntos iniciales y ustedes van a ver verían los puntos cuando el primer punto ¿por qué no por qué no apareció? fue porque el momento que yo tracé la primera gráfica no le he pasado por este punto sino directo por eso no me aparece ¿sí? todos los puntos por los que pasa se van modificando y si ustedes se fijan va apareciendo las mismas modificaciones en la figura que se encuentra al otro lado de esta manera se ven reflejados los puntos ¿sí? entonces ustedes pueden seleccionar cualquier figura que deseen y van teniendo ya un mosaico ¿sí está claro? entonces ahí tenemos a cualquier figura el único punto que se nos quedó fuera fue este punto porque este segmento cuando tras el polígono no pasó por este punto sino que se nos fue directo si quiero aumentar el valor de m le vamos a alejar y luego vamos a aumentar el valor de m y cubrimos una superficie mayor listo vamos a grabar este ejercicio no 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 no